Miembros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA desarrollaron un programa de realidad virtual que permite a científicos e ingenieros caminar por la superficie de Marte. OneSight Vista Virtual a Marte es el nombre del programa de realidad mixta que usa imágenes del robot explorador Curiosity de la NASA para crear un modelo de terreno en tercera dimensión inmersivo. De este modo, los usuarios pueden caminar por las dunas y valles exploradas por Curiosity desde su llegada al planeta rojo el 6 de agosto de 2012. El objetivo del programa, que es el resultado de la colaboración entre Microsoft y el Laboratorio de Operaciones de JPL, es brindar a los científicos espaciales una experiencia de campo. Además de estudiar la geología de Marte, el programa permite a los científicos en cualquier ubicación encontrarse en ese planeta con avatares que pueden caminar, señalar e interactuar entre sí. OneSight se adaptará al Robert Mars 2020 y podría aplicarse a otros entornos extremos difíciles de visitar. Notimex